La ciudad de Santo Domingo 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 Por un tiempo muy breve, como se juega cuando uno está jugando juego amistoso, ¿no? Pero te enseña, y yo creo que esa es la importancia del ajedrez en las escuelas, ¿no? Que enseña a un joven, un estudiante, sabe que hay un problema. Y el muchacho dice, yo tengo que encontrar la solución del problema. Hay algo más importante, que te enseña que hay más de una solución. Más de una solución, exactamente. Entonces uno dice, pero lo importante es que él dice, soy yo que tengo que buscar el problema. Entonces yo tengo que esforzarme por encontrar ese problema, ¿no? Y tratar de darle mi sello personal a la solución de ese problema. Porque yo puedo ganar una partida de forma diferente. Y entonces incluso el juego del ajedrez define la personalidad de una persona. Y te da espacio para tú decidir entre cuál forma de solución es más bella, es más bonita. Así es. Yo, por ejemplo, en aquella época, y tú lo sabes, ¿no? No, más que nadie, y eso es parte de lo que estamos hablando. Yo era, yo preferí el juego táctico que el juego estratégico. Aunque uno tenía que reconocer en el juego, cuidar del juego estratégico. Porque si tú caías en una posición estratégicamente inferior, cualquier jugador incluso inferior a ti en calidad te podía ganar, ¿no? Pero me gustaba la confrontación táctica, ¿no? Porque es donde está realmente, es donde la imaginación corre. Aunque no pasaste de ser un tal Miguel, ¿verdad? No, pero había, yo era un tal Miguel, pero había un Miguel tal que era el campeón de la Unión Soviética, que ha sido de los grandes jugadores. Pero eso que tú dices, de la diferencia de antes y de ahora en los barrios, tiene mucho que ver con la prisa con que se vive ahora también. A nadie le cabe en la cabeza posiblemente lo que hacíamos en esa época. Cuando yo estaba en el colegio, en primaria, yo vivía en la 16 de agosto en San Carlos, y el colegio estaba en las 12 Reyes, en Santa Teresita. Y no daba tiempo, había una tanda de 8 a 11. Uno iba a su casa a comer y de 2 a 4 había otra tanda. A nadie se le imagina, nadie se imagina que eso pueda ser posible. Y teníamos tiempo para todo. Así es. Para todo. Ahora la vida se vive demasiado rápido. Incluso teníamos tiempo entonces para estudiar, que no ocurre muy a menudo. Y yo quiero hacer la salvedad de que yo estoy felizmente impresionado de que en muchos colegios privados, incluso en algunas escuelas públicas ahora, con el tema de la tanda extendida y todas esas cosas, se está recuperando el interés por el estudio. Y los muchachos están muy aplicados. Es sorprendente cuando uno habla. Mire, yo a veces hablo con, me paro a hablar con estudiantes, cuando iba a buscar a mi nieta al colegio, entonces me paraba a hablar con algunos muchachos. Eso que tú le ves, el entusiasmo y la inteligencia en los ojos, como le brillan los ojos, el amor al estudio. Ya no hacen careo. No, no, como sean antes. No, pero esos muchachos hoy en día, en esos colegios, que tienen muy buena calidad, están más interesados en los asuntos del mundo que lo que teníamos nosotros en aquella época. Nosotros teníamos cinco o seis materias y estudiábamos eso. Y el tema, la metodología escolar, que era el aprendizaje por memoria. Yo recuerdo clase de historia, la fundación de Roma. Romulo y Remo fueron hijos de Reo, fueron al TIB y arrojaron qué sé yo qué cosa. Si te olvidaba de la primera frase, se iba a todo. Entonces tú decías, dime al comienzo, dime al comienzo. Dime al comienzo. Es verdad, es verdad. Pero hoy en día, afortunadamente para este país, hay unos jóvenes interesados en el estudio, los muchachos están interesados en el estudio de idioma. Y a pesar de que la idea falsa de que los jóvenes son despreocupados y que están en otra cosa, bebiendo y chelcheando y fumando cosas que no deben fumar, aquí hay una generación de jóvenes realmente estudiosos que pueden ser la diferencia. Tratan de estudiar el por qué y no el qué. No, que van a ser la diferencia. Yo espero eso, que van a ser la diferencia. Primero que pueden ser la diferencia, pero que yo estoy convencido de que van a ser la diferencia entre el país que hemos sido hoy y el grande país que vamos a ser en el mañana. Y son esos jóvenes hoy que ya no viven en los mismos barrios que vivíamos nosotros y que no tuvieron el privilegio de vivir con la sencillez que nosotros vivimos, pero que hoy en día son la esperanza nacional y que son la gente, insisto y repito, que van a conducirnos directamente al lugar en el futuro que esta nación se merece desde el mismo momento en que los fundadores de ella, el 27 de febrero de 1844, anhelaron. Ojalá que eso sea una profecía. Bueno, yo lo espero. Y hay que hablar con ese muchacho. Y yo creo que, por ejemplo, tú puedes jugar, Rafael, un papel muy importante como lo has jugado. Por ejemplo, veo que trajiste alguno de tus libros de ajedrez, porque el ingeniero Damirón no solamente es un ingeniero de mucha enorme reputación en el país, es un hombre, una de las luces, una de las inteligencias de esta nación, sino también que se ha preocupado mucho por organizar y mejorar la práctica del ajedrez en la República Dominicana. Y en una oportunidad intentamos, hicimos esfuerzos, yo recuerdo, yo menos, tú más intensamente, para introducir el ajedrez en la escuela. Y no se le hizo mucho caso a eso. El ajedrez en la escuela tiene muchísima importancia y quisiera tú que me hablaras más ampliamente de eso. ¿De cuáles serían las ventajas de que el Ministerio de Educación acogiera, no como una materia obligada, sino como una materia opcional, no? Sí, eso ya es una realidad en muchos países donde el ajedrez tiene mayor tradición. Y es que el ajedrez ayuda mucho al joven y al niño a disciplinar su pensamiento. Le ayuda a no creer las cosas de primera intención. Le ayuda a analizar y a buscar el por qué. El ajedrez quizás es el método menos antipático, vamos a decir, para los muchachos, porque aprenden sin darse cuenta y se disciplinan sin darse cuenta. Y nosotros lo sabemos porque hemos recibido ese beneficio. A veces uno instintivamente reacciona frente a ciertas cosas y es un resultado de lo que el ajedrez le ha enseñado a uno. Así es. A no creer de primera vista lo que aparentan las cosas. A tratar de buscar siempre si hay otra posibilidad. Eso lo enseña el ajedrez y es difícil que uno lo aprenda de otra forma. Así es. Yo he comenzado... No, y además obliga al estudio. La gente sabe que para progresar en ajedrez hay que estudiar ajedrez. Te voy a invitar un día de esto a un pequeño grupo que tenemos. Es un proyecto que iniciamos ya. Ya tenemos dos años y medio con ese proyecto. Lo inicié con el maestro Nelson Pinal, que es un entrenador certificado de ajedrez. Es un pequeño grupo de seis muchachos. Cuando comenzamos tenían menos de 12 años. Hoy ya hay uno que va para 16. Hay una niña que tiene 14. Son seis muchachos. De ambos sesos, ¿no? Sí, hay dos muchachas y cuatro muchachos. Y ellos practican con el maestro toda la semana, dos veces a la semana, de a dos horas. Y hacen tareas. Y llevamos ya cerca de 200 sesiones en esos dos años y medio. Y han progresado, ¿no? Claro, ahora mismo están jugando en Guatemala, uno de ellos, en el campeonato juvenil centroamericano. El año pasado jugó en Panamá. En el campeonato de menos de 18 años quedó a medio punto del primer lugar. Él es actualmente campeón sub-16 y campeón sub-20. O sea, siendo de 16 años, ganó el campeonato juvenil también. Entonces, comenzando con esos muchachos, en esa edad tierna, antes de que sean teenagers, se tiene una mayor esperanza de que puedan formarse realmente jugadores como lo demanda el ajedrez actual, que no es el de aquella época de nosotros. Acuérdate que nosotros para jugar eso era difícil encontrar oponentes y había que planear mucho con quién jugar y buscar a alguien que fuera del nivel de uno. Ahora con la informática y la computadora, los muchachos tienen herramientas que nosotros nunca tuvimos. Claro, uno tenía que estudiar. Yo recuerdo que yo tenía que comprar la revista de ajedrez español y Chef Review de los Estados Unidos, que costaban dinero y además le llegaban a uno por correo con mucha tardanza. Y cuando llegaban a eso, ya uno aprendía, por ejemplo, una innovación en una apertura determinada y cuando uno se la aprendía, llegaba a una refutación a esa propuesta. Ahora todo lo que se juega a nivel importante en el ajedrez está en línea. Y tú puedes ver la partida en vivo en donde sea en cualquier parte del mundo. Así es. Entonces, un muchacho de 15 años que haya comenzado a los 12, cuando llega a los 15 ha jugado miles de partidas y de muy alto nivel. Eso no pasaba con nosotros nunca. Sí. Yo recuerdo perfectamente, Rafael, que cuando yo estaba jugando ajedrez, no, en el parque, mi madre y mis tías, yo vivía, mis tías vivían al lado de nosotros, en la Fabio Fiallo, temían que mi entusiasmo y mi dedicación al ajedrez me hiciera descuidar de los estudios normales. Entonces, yo a veces me quedaba más horas. ¿Y sabes cómo me llamaban? Una tía mía se paraba en la acera y aplaudía así y yo oía y cuando daba tres palmadas, era la señal, ya está bueno, regresa. Y yo iba tranquilamente porque uno tenía un respeto por los mayores y por los padres que desgraciadamente en muchos segmentos de nuestra sociedad se ha ido perdiendo. Eso es así. Vamos a tener que hacer una pausa, regresamos ya con la parte final de nuestro tema de esta noche con la participación muy honrosa del ingeniero Rafael Damirón, un viejo compañero de barrio mío. Gracias.